Estamos de vuelta, que vamos aquí en combate. Oye, Chuchu, ¿qué habías preguntado en la última? ¿Qué te habían preguntado? ¿Supas, te acuerdas o no? Nos quedamos sin nada. Ah, sí, de... no me acuerdo. Perfecto, entonces vamos con nombres de países. Portugal. Bien. Dale, salga, vamos chata. Portugal, Perú. Portugal, Perú. Portugal, Perú, Venezuela. Listo. Portugal, Perú, Venezuela, Nicaragua. Listo. Portugal, Perú, Venezuela, Nicaragua, Argentina. Bien, ya está. Portugal, Perú, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia. Bien. Tranquila, Ximena. Portugal, Perú, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia, Chile. Bien. Vamos, vamos, ojito lindo. Portugal, Perú, Venezuela, Argentina. ¡No, agua! ¿Sí? ¿Y Nicaragua? A Nicaragua, padre. Ay, ay, ay. Uy, ahora con tu laseado japonés, ese calor. Se ha pintado el pino. Estos ya no saben qué hacer. Vamos, Ximena. Vamos, Ximena. Seguimos ya con países. Está divertido. Países. Perú. Listo. Vamos. Perú, Chile. Perú, Chile. Perú, Chile, Brasil. Perú, Chile, Brasil, Suiza. Spice. Spice. ¿Por qué no te vas a la? Ay. Perú, Chile, Brasil, Suiza, Japón. Perú, Chile, Brasil, Suiza, Japón, Venezuela. Se le va, le chico. Perú, Chile, Brasil, Suiza, Japón, Venezuela. Mauricio. Bien. Listo. Perú, Chile, Japón, Venezuela. Y Brasil. Agua. 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 Ahora. Listo. Vamos, Zumba. Seguimos con postres. Uy, mazamorra morada. Listo. Muy bien. Vamos, chicas de qué. Mazamorra morada. Morrada. Morrada. Arroz con leche. Bien. Ya. Mazamorra morada, arroz con leche, suspiro al alimeño. Bien. Muy bien. Mazamorra morada, arroz con leche, suspiro al alimeño y tres leches. Caramba, toma bien, transpira. Mazamorra morada, arroz con leche. ¿Qué dijo? No sé. No sé. Agua. Agua. Y de tamarindo. De tamarindo. De menenes. Oye, ¿cómo? ¿Cómo puedo decir eso? Vamos, vamos. Ahí ya, perfecto. Vamos. Seguimos con postres. Suspiro al alimeño. Bien. Listo. Vamos, Ernesto. Suspiro al alimeño, pay de pecanas. Vamos, beba. Suspiro al alimeño, pay de pecanas. Mazamorra morada. Listo. Vamos, Ximena. Suspiro al alimeño, pay de pecanas. Agua. Agua. ¿Sabes qué es el...? Agua. 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 Vamos. Oye, ¿está permitido que tengas los gorritos estos...? No sé. Bueno, vamos con idiomas. Tres, dos, uno, cómbate. Inglés. Listo. Inglés, portugués. Bien. Muy bien. Inglés, portugués, español. Muy bien. Inglés, portugués, español, japonés. Muy bien. Inglés, portugués, no. Sí. Inglés, portugués, español, japonés y alemán. ¡Deutsch! ¡Ah, naturalmente, por desváiz! ¿Por qué no se vayas tú una vez, ah? Inglés, portugués, japonés, español. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Está bien? No sé, a ver, revísen. A ver, a ver, revísen. Inglés. Entró Paloma dijo portugués. Bien. Entró la China dijo japonés. Bien. Entró... No, español. No, 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 la China dijo japonés. ¿La China dijo japonés? ¿Entró Andrea? Andrea dijo español primero que la China. ¡No! Sí. Primero. No. No, 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 no. ¡Agua! Adentro. ¡Uy, enlaceado! ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿cómo nos quiso? Nos quiso atarantar, amarillo y barrio. Vamos, cuba, gües. Con colores. Rojo. Bien. Amarillo. ¡Agua! No seas malo. Lo vas a matar, lo vas a matar. Capitales. No, lo vas a matar. Ya. Capitales. Buenos Aires. Ya está. Listo. Buenos Aires, Lima. Ya está. Listo. Buenos Aires, Lima, Bogotá. Bien. Buenos Aires, Lima, Bogotá, Estocolmo. Ajá. Vamos. Buenos Aires, Lima, Bogotá, Estocolmo, La Paz. Bien, bien. Buenos Aires, Lima, Bogotá, Estocolmo, La Paz, Tokio. Bien. Buenos Aires, Lima, Bogotá, Estocolmo. ¿No? ¿Ese es el colmo? ¿No está bien? Tokio, Madrid. Y La Paz. Y La Paz. ¡Agua! Ya, vamos. Otra vez, ya. Capitales. Toronto. Ya. ¿Está bien? Lima, Lima. ¿Está bien? Capital Lima, Lima. Toronto, ya. Toronto, ya. No, pero... A ver, a ver, un poquito. ¿Eso está agua? Ah. ¿Eso está agua? Ya, entonces Lima. Es... ¡Agua! ¡Agua! Ahora. Listo. ¿Qué te parece? Superhéroes. Superhéroes. Vamos. Supercaballo. Superhéroes. Batichica. Batichica, Superman. Batichica, Superman. Batichica, Superman, Robin. Batichica, Superman, Robin. Batman. Batichica, Superman, Robin, Batman, Spider-Man. Bien. Batichica, Superman, Robin, Batman, Spider-Man, Linterna Verde. Batichica, Superman, Robin, Batman, Linterna Verde. Spider-Man. ¡Agua! Está bueno, está bueno, está bueno. A ver, seguimos con Superhéroes. Tres, dos, uno, combate. El Chapulín Coronado. Bien. Ah, el Chapulín Colorado y Thor. Bien. ¡Oh! Chapulín Colorado, Thor, Superman. Bien, bien. El Chapulín Colorado, Thor, Superman y Batman. ¡Sí! Bien. Chapulín Colorado, Thor, Superman, Batman, Capitán América. Listo. Vamos, chata. El Chapulín Colorado, Thor, Batman, el Capitán América y Superman. No, al revés, lo he dicho todo. ¿Estaba bien? No sé, estaba bien, ¿no? No estaba bien. Superman lo ha hecho dos veces. A ver. Vamos a hacer un corte, ¿ya? Y después del corte. Vamos a ver si Diana recibe o no, baldazo. Porque combate es... ¡Vacan! Ya vivimos. Vamos a ver. En la pausa que vimos viendo si es que te habías equivocado o no. Retrocede un pasito y lo único que puedo decir es... ¡Agua! ¡Agua! Esta palera, palera, sentimos el manchazo. Ahí está. Y así como el aguatero tira agua, Israel Dreifuss salió a la calle para hacer lo que mejor sabe. Pero antes, el ganador de esta competencia, el equipo rojo. Ahí está competencia. Vamos a ver si hay en la calle de las locuras de Israel. ¡Ay, ay, ay!